Hola, muchas gracias por estar conectados con Imagen Miami. Yo soy Luisa Arrangela, editora de Estilo de Vida y Entretenimiento, y les cuento que el día de hoy vamos a tener un invitado espectacular. Él es Luciano Pereira, y hoy va a estar con nosotros compartiéndonos detalles de su nuevo sencillo Me Enamoré de Ti. Bueno, esta canción la compuse hace unos cinco años, en este mismo sitio donde estoy, que ahí atrás tengo el piano. Me habían pedido una canción para una telenovela, y yo ya había compuesto una canción que se llama Los Mundos, y me dijeron, ¿tenés alguna canción más? Y digo, no por ahora, pero puede que surja, así que esperemos. Y un día llegué a una gira, un domingo por la tarde, y compuse esta canción, Me Enamoré de Ti, la presento a la canción, y les había gustado, y me dijeron, mira, la canción queda para la telenovela, se la vamos a dar a David Bisbal. Dije, bueno, buenísimo, nada más y nada menos. Bueno, con David tenemos una muy linda amistad, y que la haya grabado David para mí fue un honor. Y en todos los conciertos, yo siempre tengo como un segmento que es el segmento de telenovelas, donde me siento al piano, y canto todas las canciones que he compuesto para otros artistas, para telenovelas y demás. Y siempre como que quedó pendiente, Me Enamoré de Ti, de poder grabarla. Pero yo sí decía, ¿cómo la voy a grabar yo después de que la grabó realmente David? Va a ser muy difícil. Pero Dios me da la posibilidad, y me da esta oportunidad de que Universal Music me dice, bueno, Lang Lang quiere grabar con un artista latino, y nos gustaría que fueras vos. Digo, bueno, yo encantado. ¿Qué canción podría ser? Digo, bueno, no sé, ¿por qué no me enamoré de ti? Sí, se la mandamos a Lang Lang, a Lang Lang le encantó la canción, y fue como muy loco, porque yo como que no creía que realmente Lang Lang, que después de grabar, Lang Lang venía a grabar con John Mayer, Andrea Bocelli, Lady Gaga, Celine Dion, ¿por qué a mí? ¿por qué conmigo? Y de repente me manda su parte tocada en el piano, yo tenía, él la graba en París, yo tenía que grabarlo acá en Estados Unidos, y como la pandemia no me dejó viajar, tuve que grabarlo en mi casa, me tuve que grabar yo solo, en un estudio de grabación, muy loco, y por momentos no podía cantar, porque cerraba los ojos, y con los auriculares puestos, y era solamente dedicarme a escuchar cómo había tocado Lang Lang. Yo quisiera que contextualizáramos un poco a las personas que nos están viendo acerca de quién es Lang Lang. Sabemos que obviamente es una súper estrella, se ha vuelto obviamente muy reconocido por su manera de tocar el piano, es filántropo, es embajador de artes, pero bueno, no sé si tienes más detalles para contarnos acerca de él. Lang Lang viene de padres músicos, o sea, su papá es músico también, y la historia de Lang Lang cuenta un poco que es un niño prodigio desde muy temprana edad, y que más allá de eso, siempre ha sabido superar las adversidades cuando en Pekín no lo aceptaron en la universidad, y después va a rendir nuevamente y lo aceptan. Es el primer músico chino contratado por la Filarmónica tanto de Berlín como de Boston, con tan temprana edad, y de repente ha tocado en los escenarios más importantes del mundo, llenando en todos lados, con excelentes críticas a nivel mundial, cuando hizo su presentación en los Juegos Olímpicos, en el año 2008, creo, él vestido de rojo y con un piano rojo, o sea, habla también de un músico formado desde lo clásico, un gran músico formado desde lo clásico, pero con una apertura musical, mental y espiritual, de poder tocar y hacer lo que quiera con su instrumento, ¿no? Hablemos un poco también del origen de la canción. Ya sabemos, bueno, cómo llegó a David Isbal y cómo se hizo tan conocida, pero, ¿por dónde nació? ¿La escribiste tú solo? ¿Cómo es ese proceso de composición? Porque obviamente algo que es muy reconocido es precisamente tu don para escribir. Me encontraba después de una gira, un domingo por la tarde, llegué a mi casa, me siento al piano, y me venía dando vueltas la historia de la telenovela, porque también en algún momento me ha pasado como esto de que las diferentes clases sociales como que discriminan al amor, pero el amor no lo discrimina a uno, ¿no? Y entonces esta canción tiene un poco que ver con eso, ¿no? De los mundos diferentes, donde no importa qué ni cómo, simplemente cuando uno se enamora, no importa nada. Y también hay una parte donde digo que no importa la fortuna, que mi única fortuna es mirar la luna y al pensarte sonreír, que un hombre enamorado ahora mira más al cielo, puede contar más estrellas, cuando de repente en un mundo a veces hasta un poco superficial, donde se ha vuelto un amor mucho más tecnológico, poder escribir una carta de amor me parece algo súper especial y súper entrañable, y me pasa eso hoy con esta canción, cuando hoy uno se manda tantos emojis o videos o lo que sea, poder compartir una canción, que hoy la gente enterarme a través de las redes sociales que se dedica a esta canción, parejas que en esta pandemia se han reencontrado nuevamente con esta canción, es como volver a escribir una carta de amor, y eso a mí me emociona y me hace seguir creyendo de manera absoluta en el amor a su vieja usanza, a la vieja escuela, sí, a la vieja escuela, exactamente. Luciana, tú eres una persona que desde muy pequeño estás en el mundo del entretenimiento, ha sido uno de los grandes exponentes en Latinoamérica y a nivel mundial de precisamente este género romántico, y quiero hablar contigo o que me compartas tu opinión, veo que hiciste una colaboración con la colombiana Gracie, y bueno, fue una colaboración obviamente con otro tipo de ritmos, digamos, o sea, incluyes algo de lo tuyo, pero digamos que, bueno, te fuiste un poco más al género urbano, no sé si llamarlo de esa manera. Bueno, uno, quisiera que nos contaras acerca de esta experiencia y dos, pues, tu opinión acerca de, precisamente, del género romántico en la época en Latinoamérica en donde casi no se escucha el género. Sí, bueno, con Gracie nos conocimos en Estados Unidos, yo estaba grabando en Miami, ella justo estaba ahí, nos dijo la compañía, ¿te querés cruzar con Gracie y se conocen, a ver si pueden componer algo? Encantado. Vino un día al estudio, compuso su parte de la canción, cuando uno ya cree que tiene la canción terminada y de repente viene un artista como Gracie, y dice, no, yo le haría esta cosita acá, digo, espectacular, bienvenido sea, y fue como muy, muy armónico el encuentro con ella porque compuso eso, puso la voz ese día, ella se fue para Los Ángeles, yo me fui para Colombia, de ahí me fui para Argentina, ella va a la Argentina por un día, grabamos el video, después yo tuve una serie de conciertos en Luna Park, donde estuvimos haciendo 12 Luna Parks y ella se pudo venir a alguno de ellos y cantamos junto la canción y fue buenísimo y fue todo como muy, muy armónico, yo creo que hoy el mundo está muy rítmico y está buenísimo, a mí me parece que está muy bien que el mundo sea rítmico, que hoy el mundo se ve que el mundo necesita bailar, por eso hay tanto de esto de género urbano, pero el mundo también necesita de amor, por eso a mí me gusta cuando hay ritmo, pero a mí me gusta cuando hay poesía, a mí me gusta cuando, por eso que justo que hablamos de las cartas de amor, y también creo yo que por algo en este momento de pandemia, en donde el mundo estaba con tantos ruidos, hoy necesita un poco de baladas. Sí, yo creo que eso también ayuda al hecho de estar en casa, porque obviamente el género urbano y los nuevos ritmos, pues, precisamente incitan a eso, al baile, a la rumba, el hecho de estar en casa también yo creo que hace precisamente que regreses a esa vieja escuela de la que hablábamos, de que te tranquilices, te tomes una buena copa de vino en tu sala y quieras escuchar, quieras escuchar precisamente este tipo, este tipo de géneros. Yo creo que la música igual, yo creo que la música igual está perfecta para cada momento del ser humano. Así es. O sea, porque hay momentos donde necesitamos, gracias a eso existen todos los géneros musicales, uno puede discriminar a la música por género, pero la música a nosotros no nos discrimina, entonces, cuando un día tenés ganas de bailar en tu playlist, tenés siempre algo urbano, cuando tenés ganas de algo más tranquilo, te podés poner música clásica, cuando querés algo mucho más relajado y que te haga vibrar diferentes fibras del alma, te tomás tu copa de vino escuchando una buena canción de amor para recordar, para volver a enamorarte, para tratar de olvidar, pero eso está buenísimo, me parece que la música en este caso cumple un rol protagónico fundamental en cada etapa de la vida y en estos tiempos aún más. Luciano, pues muchísimos éxitos, espero que esto termine pronto y tenerte acá en Miami con nosotros y conocerte personalmente, muchísimas gracias por acompañarnos y por abrirnos también un poquito de tu corazón y de tu casa con este nuevo lanzamiento. Es un placer, muchas gracias a vos por darme la posibilidad, por dejarme presentarle a la gente en el amor de ti esta nueva canción junto a Lang Lang y ya pronto, cuando esto termine, que va a ser muy pronto si Dios quiere, nos veremos ahí en Miami, nos daremos un abrazo y ahí compartiremos más cosas.